Bueno, pues cuando uno escuchó por la primera vez este tema musical, se le movió algo dentro, en el alma, porque después los nombres que se citan, las personas a las cuales se hacen alusión, han sido parte de tu vida, lo has conocido de chico menudo, han sido amigos de tus padres, tú has convivido con ellos y con sus descendientes, sus hijos han estado contigo en el colegio. Y cuando este hombre que tengo yo aquí, en frente de mí, que comparte conmigo, como digo yo, pues esas dos campos, porque él nació en los reales, pero también tiene familia en el puerto, me pasa lo mismo que a mí, yo nací aquí en los reales, pero soy cambimba del puerto. Manolín El Bolquete, bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Bueno, Manuel Hernández Ferrer, maestro. Sí, ese es el correcto. Lo que pasa es que a nosotros todos nos llaman Bolquete porque mis padres manejaban un camión de volteo, o sea, de bolquete, pues, y llegaban a la casa y decían, si iba con el nombre y apellido, no lo conocían, se dio el caso de que una vez un compañero de ese fue para el ejército, para hacer la mili, y resulta que mandó una carta. Súbete un poquito el micro, súbete un poquito, tal, exacto, dice. O sea, le mandó una carta, le mandó una carta y tal, y puso ahí Manuel Hernández, González y tal, y esto calle San Felipe, y el cartero que nos conocía de maravilla, no dio con la cara, o sea, no daba con, dice, no, este no es época, ahí vive el Bolquete, y tal, hasta que, y eso fue de Renite otra vez para allá, para la África que estaba en un hallazgo ojera, y entonces después, ella que le puso entre paréntesis puso el Bolquete, y entonces llegó, y ahí nos llamaban que sí, la Bolquetita, la mi hermana, el chacicor. ¿Cuántos, cuántos son en casa? Bueno, son cuatro, o sea, fíjate tú, el mayor soy yo, o sea, después viene Caimio María, Bon, que ya murió, después Juan Carlos y Julio, son cinco hermanos. Cinco hermanos. Cinco hermanos, por eso. Pero fíjate cómo es el detalle. Sí. De los cinco, los que estamos ahora vivos son Carmen María. Sí. Julio, el que te presentó. Sí, ahora sí, sí. Y yo. Bueno, pero una curiosidad, porque siempre tú me recuerdas, claro, que yo he escuchado lo del camión, y dice, no, no el camión, es el barco. Ah, no, es otra cosa. Es un dicho en el puerto. Sí, sí, pero esos son los amigos simpáticos que hay en el puerto, que a todo el mundo le pone apodos y cosas, y no solamente no se conformaron con decirle volquete, sino que dice, allá afuera viene un barco cargadito de rosquetes para darse de comer a los hijos del volquete. Entonces, así lo anemos. Bueno, estamos saludando también a través de la pequeña pantalla, a través de YouTube de esta casa de Radio Ralejo, a toda la gente que te quiere tanto aquí en Venezuela, así que desde aquí a la diáspora que nos ve y nos siente desde esa Venezuela querida. Y también como no, a todos los que ahora dicen, no, mira, Manolín, está aquí de nuevo con nosotros. Mira, no lo vas a creer. Yo hice una lista que yo quería saludar a más de 500 personas. ¿500 personas? Claro. Y mira, la mayoría están vivos. Sí. La mayoría están vivos. Pero hay muchos que fallan, claro, hay muchos que fallan. No puedo dejar fuera a mi amigo Arturo Castillo, que se ha portado también conmigo. Arturo Castillo. Una de las voces más queridas por el público, que quizás a lo mejor no ha sido lo suficientemente valorada por las productoras, por los ayuntamientos, pero para mí, sinceramente, es una de las personas, además, que él es palmero de nacimiento. Correcto. Pero con estas canciones que tú las has hecho, que has cantado. No, 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 no. Y yo qué feliz me siento, porque mira. Bueno, fíjate. Bueno, pues ahora tiene que sonar, porque Garachico fue elegido, ¿sabes qué? Ha sido elegido uno de los pueblos más bonitos de España. Imagínate. Sí, señor, estos días, estos meses atrás. ¡Viva Garachico, su rock, viva San Rojito! Bueno, pues ahí quedamos con ese dato, por menos. Bueno, acabas de llegar, por eso nos pillaste así de sorpresa. Que bueno, conociste a Silberio el Bicho, que se puso a hablar contigo un momento enseguida, como cuando hay una cosa que seguidas se pegando, y manes, hablando de gente que él conocía, de los Silberio, tú también. Correcto. Exacto. Él conoció a mi padre, y era amigo de mi padre y demás. Sí, ¿no? Pues bueno, pues. No, pero yo te digo, yo puedo hablar de las calles de Rialejo, las que yo conocí en Rialejo cuando las calles del Sol eran de piedra todavía. A ver, Manolín, el volquete nació en dónde? ¿En San Benito? En San Benito. En San Benito. ¿Tú sabes ahí yendo, después que pasas el puente de aquí para la montaña? Sí, sí. Hay dos casas, creo que es de los Febles, o fueron de los Febles, o algo así. Sí. En una casa, pero que tiene un marco en el centro, y después en dos casas, una casa a la derecha, otra a la izquierda. Ajá. No sé en cuál de ellas yo nací, pero sé que era, fue ahí. Bueno, entonces, cerquita de mi tía, de mi tía, pues, de Pedro el Tabasto. Seguro, lo nombraba, sí, también me acuerdo que nombraban eso también. Entonces, total que, y después de ahí nos fuimos a la calle Sol, donde está el colegio, donde está el colegio de la pureza. No, el de la Nazaret. El Nazaret. El Nazaret. El Nazaret. Bueno, ahí vivió, ahí porque un tío mío, Manuel, Manuel Ferrer, se dedicaba a la cuestión del pescado salado de ellos, porque yo, mi madre es de Lanzarote. Es Lanzaroteña. Sí, todos ellos vinieron, y sí, con él, y entonces, pues bueno, vivieron ahí, yo, en esa época vivía enfrente, en esa casa. Estamos hablando de la década de los 50. Sí, de los 50. Agustín Morales. No, no, estoy yo hablando. Antes. Antes, cuando yo era un bebé prácticamente, cuando yo tenía tres o cuatro años, que vivía enfrente, y Agustín Morales para descansar. Es decir, tú te llegaste a comer algún pastel de Doña Concha y de Doña Rafaela. Y lo sigo comiendo. Bueno, sí, afortunadamente, tanto Merceditas como también Paula, como se nos fue Paco también hace poquito, y bueno, pero bueno. Me encanta el hecho, y le he hecho propaganda a esos pasteles. Sí, ¿no? Y mi hermana lo hace, Carmen María lo hace, pero claro, el abolengo que tienen. Bueno, pero tú fuiste a Mato, un refresco que hacían allí ellos, en la fiesta, conociste seguramente a Doña Sara, que daba la doctrina, bueno, gente muy conocida ahí. Bueno, a quien, te voy a explicar algo, a quien me gustaría saludar, porque siempre que vengo a ver, conocí a Carmen Nieves, ¿no? Carmen Nieves Luis García, la hija de Don Domingo. Exactamente, que yo tuve la mirada, mire tú, ahí hay una anécdota. Sí, sí. Primero yo conocí a Carmen Nieves, conocí a su esposo, conocí a su hermano, conocí a Don Domingo. Pero a Don Domingo, tuve la suerte, hasta en Venezuela lo vio a él, porque él fue en una excursión, y lo vi en el hogar canario venezolano, y lo saludamos y todo, aquello fue bien simpático. Y oíme una cosa, Carmen Nieves tiene mucho que ver en una canción que yo le hice a Ralejo, cantada por Belinda y los románticos, y ella fue la que le hizo el arreglo musical. El arreglo musical. Claro, estamos hablando de una etnomusicóloga, alma mater de los alzados, de ese trabajo que se ha hecho, y se sigue así, yo estoy muy feliz con ella. La última vez no nos pudimos reunir así, porque, o sea, yo intenté a través del Curita. Bueno, pues te dejamos el teléfono para hablar con ella. Después, bueno. Sí, tú vas a estar dos mesitos, ¿no da tiempo? Sí, dos meses, ¿no? Y además que yo vine a ver ayer al Curita, y no lo he podido ver, porque parece que un primo o algo se murió. Sí. Y, bueno, no encontré ni a Carnita ni al Curita. Al Curita no se lo puede ver en el Minca, que él se echa sus cortaditos en el Minca, con José, ahí el del Minca, que es donde, justamente enfrente de la Barriga de los Remedios, ahí que hace la quina, enfrente, por encima de la farmacia. Ahí nos encontrábamos nosotros, y estuve te orientando, ¿eh? Bueno, ¿ha visto muchas cosas cambiadas o no? No, bueno, claro que hay. Mira, yo si me pongo a ver desde la curva allá abajo, arriba empiezo a nombrar, aquí vivía el Tanner, aquí vivía Fregele, por allá, hermano, los guantes, son mis familias. Claro, sí. Yo no sabía que más, yo estaba seguro que yo iba a ver a Manolín, porque Manolín no solamente es primo, sino que es un gran amigo. Bueno, lamentablemente se nos fue, se nos fue también. No lo pude ver. Pero a Carmelo sí lo viste. A Carmelo no lo he visto todavía, pero sé que está ahí ahora. Aquí está a Mari, aquí está a Mari. Día Mari. A la mujer, sí. Y ahora, bueno, ahora está todo, al salir de aquí voy a... Bueno, una vez que hoy ya te dirán, todo el mundo dirá, ¿dónde está Manolín, Manolín? Ah, bueno, yo lo que sí te pido, ojalá, ojalá, si alguno me conoce o se recuerda de mí, oye, bueno, yo voy, aquí en el Real Lejos, voy a estar por ahí cerca de la plaza, por ahí, no sé, voy a estar donde Manolín. Bueno, a ver si hablamos con Luis, con Luis el Rana. Si alguien quiere hablar conmigo, dile que... Claro. A ver si hablamos con Luisito, con Luisito el Rana, que es Luis el Rana, que es el hijo de Luis el Rana. Ah, bueno, entonces... Qué bueno. No, pero Toño no está, porque me dijo la esposa, la esposa. Sí, sí, que está de... Que está, pues no sé, me dijo que no podía estar, está dentro de unos días, entonces no sé si estaría de viaje. Vale, pero Luis sí que tiene, como siempre, Luis sigue con la restauración arriba. Ah, bueno, él me recibió la otra vez. Claro, pues Luis también, Luis, porque son gente que tú conoces y... Claro, pero si alguien quiere saludarme, oye, me voy a dar el teléfono de la emisora, porque antes de yo salir, aquí me puede ver, yo voy a estar un rato ahí o lo que sea. Esto estamos grabándolo, no es en directo, lo estamos grabando, pero la semana que viene te vienes un día por la mañana tempranito y estamos aunque sea 10, 15 minutitos hablando un poco con la gente. No, no hay problema, claro. Y sobre todo para que la gente del Puerto de la Cruz, porque mira, tus temas musicales han sido, mira, han sido necesarios, mira, 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 han sido necesarios para la lucha contra tantas cosas, porque el Puerto de la Cruz, en cuanto al norte de Tenerife, se ha dejado un poquito, y somos muchos los que queremos a nuestro querido Puerto de la Cruz y queremos que salga adelante. Hoy se habla incluso de ayuda a los pescadores, pero hace falta que el muelle no lo hagan, hombre. Que una persona, Manolo, cuando tú escribiste eso. No, no, mira, si te cuento, todas mis vivencias, mis nostalgias, añoranzas, alegría, todo, todo eso, yo me lo llevé cuando emiguié a Venezuela. Sí, pero, es que escribir eso. Bueno, para que tú veas. La mente, porque eso no se escribe, no se escribe con un bolígrafo solo y un papel. No, no, ya me sentí miedo. Se escribe con el corazón. Eso es lo que te quería decir. Sí, ¿no? Yo tengo canciones como Aquel Triste Día. Sí. Y así por el estilo, Canarias y Venezuela, o Cuba y Canarias, todas están basadas en una cosa, y yo tuve la suerte de cantarle, ¿tú sabes lo que es que yo me he dado la musa a mí para yo poder inspirarme ahí y sacarle canciones al Puerto de la Cruz, como ese tema que está sonando, o El Emigrante Portuense, Cuba y Canarias, tantas canciones. Bueno, hay una que yo recuerdo que una señora me llamó y me dijo, estaba llorando a mares porque lo que dice Manolín en la canción, lo viví yo, mirando hacia atrás, hacia el Puerto de la Cruz. Esa es, Aquel Triste Día. Aquel Triste Día. Y es una canción que cuando yo la escuché me emocioné, yo soy muy emotivo, así que la gente ya me conoce y sabe que, y más en esta etapa de mi vida. Y a mí me hace llorar ese tema. Pues bueno, pues claro. Entonces, no sé si... No sé, pero pues un poquito porque... Pero cuánta gente no le ha pasado eso, Manol. ¿Cómo te llaman, Manolín o Manolín? Manolín. Manolín. Ese tema cuando yo lo oigo, me acuerdo de mi padre, de mi madre que ya no están conmigo, y me hace llorar, pero... Todavía recuerdo... Mira esa voz de Arturo como la es, ¿eh? Sí. Aquel Triste Día, cuando de mi puerto llorando yo salía, montado en la guagua hacia atrás, y yo miraba, miraba hacia el puerto, miraba hacia el puerto, miraba hacia el puerto, y al baile de la puerta, y ahí me estaban saliendo las lágrimas. Y yo iba en la guagua... No pude contener... Sí, sí, sí. Y no hay dudas, estamos hablando de una situación vital. ¿Qué años tenías? 16 años. 16 años, y sabías que te ibas para largo. Sí, no sabía. No sabía ni nada. Además, en ese momento era una aventura. Tú no fuiste de los fugados, sino tú fuiste con tu ley, con tu barco, pero aún así no te quita el mal trago y... Mi padre me mandó ahora a llamar y yo fui a cumplirme ahí, a ver a mis padres otra vez. ¿Y para cuelmo fuiste solo? Fui con mi tío Juan, el herrero. El herrero que estaba al lado de donde vivía Ruperto, Tina, al lado, en esa casa que tenía una herrería ahí. Y para allá fuimos juntos y compartimos. Hace por el tío, el tío más querido por mí, me acompañó para allá, compartimos muchas cosas. ¿Qué? 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 Ese es Pepe Benavente. Cuando salí de Canarias con rumbo hacia Venezuela, jamás pude imaginar lo linda y bella que era. Sin olvidar a Canarias, muchos años he vivido en esa tierra. Fíjate, ¿no? Qué suerte he tenido, ¿no? Pepe Benavente es un cantante también famosa. Mucho, hombre, claro. Entonces, me cantó esa canción. Y la hermana, Olga Benavente, también me la cantó en una fiesta en Santa Úrsula con el tío Acaima. Esta ya tiene más aire. Sí, venezolana. Eso he visto, Víctor de Gallas. Ese es Freddy López, un cantante venezolano de forma internacional. Ese es bueno. ¿Y cómo se vive allá esa dualidad? Es decir, canarios, los isleños, venezolanos, allá, para acá. Es decir, mucha motividad, ¿no? No, mira. El canario allá, yo lo digo en una canción para que sea más, esa sería la parte del mambito, el coro. Dice, el canario que ha vivido en la tierra de Bolívar, no puede olvidarse nunca de esta tierra tan querida. Venezuela, tú sin duda eres nuestra octava isla. Para nosotros que estamos aquí. Sí, sí, sí. Nos diste, nos diste como un hijo, nos recibiste con cariño, nos diste trabajo, paz y bienestar, todas esas cosas. Bueno, una cantidad de, ellos se portaron con nosotros, somos muy queridos en otras palabras. Sí. Aquí con los venezolanos. Y esa canción también tiene su cosa acá. Pero el canario y venezuela, que yo me gustaría que tú pusieras un poquito, ¿eh? El que dice cumbia, canario y venezuela, cumbia con Arturo. Ah, bueno, ese también es bueno. Ese es un vaso doble, pero Caracas es un paraíso. Ajá. Ah, bueno, ni por eso. Caracas es el paraíso. Caracas. Hay dos versiones, ¿no? Sí. Es que hay algunos que no... Es que hay varias versiones, es que mira. No los coge, hay algunos que no los coge, lamentablemente. Cantadas por diferentes, o sea, artistas en ese caso. Sí. Por intérpretes. Sí, pero lamentablemente ese que dices tú, aquí, a ver si este no, ves, tiene las rayitas. Espera, pero ¿cuál es el? El de la cumbia, de la cumbia. Ah, sí. No la coge, no la coge, qué pena. Sí, también, ¿no? Sí. Pero no, no, no sale aquí, no se recoge como MP3. ¿Será que tiene algún problema? Tú, Canarias y Venezuela, cumbia. Sí, cumbia. Cumbia. Es a ver si aquí yo lo pongo y lo busco, lo voy buscando mientras, ¿no? Sí, claro. Oye, cuéntame un poquito, cuéntame un poquito, 86. Yo en septiembre. En septiembre. En septiembre. Tú también eres igual que yo en septiembre, soy del 24, el día La Mercena, si yo. Y bueno, yo el 29 de septiembre. Ah, mira, mira, pues bien, se quita ahí. Y esto es mejor decirle libro, decirlo Libra, ¿no? Sí, claro, sí, Libra, Libra. El mejor signo del mundo. Sí. Es el punto que yo siempre le he hecho broma a mi mujer. Bien, deja poner por aquí, entonces, sería el tema Venezuela, ¿no? No, Canarias y Venezuela, cumbia. Canarias. Canarias y Venezuela. Y Venezuela. Así lo busco yo, hija. Mira, y bueno, nosotros que hemos hoy aquí recordado, por ejemplo, a Bermúdez. Ah, don Agustín. Don Agustín, que lo visitamos con el... Aquí está, aquí está la versión de cumbia. Lo bueno que tiene es que tú me has mandado a mí todo, y yo lo tengo aquí todo. Qué bueno. Qué bueno. A ver, escucha, escucha. A ver. Oye la completa, pues, para que tú veas. Mira, yo digo una cosa. Yo, antes que nada, porque sé que el tiempo se nos echa encima y tenemos que después entrar en la sorpresa que le vamos a dar también. Claro, claro, claro. Pero, Manolín, yo quiero desde aquí... Son momentos estos difíciles porque estamos en una transición. Claro. La política es la que manda, el sufragio universal, la libertad democrática. Una vez que pase la ola, como digo yo, a quien sea y quien competa de un municipio de otro, sea de Puerto de la Cruz o de la Realía o de Puerto de la Cruz, que te hagan el festival. Que todos tus temas sean cantados, que ven Arturo, que si viene también, pues también estoy seguro que quiera venir también, pues... Mira, fíjate tú que es algo que uno no lo sabe. Por las cañitas. Sí. Vivía un amigo que es cantante, tiene una orquesta allá en Canaima. Sí. En Venezuela, la orquesta Canaima. Pero él se llama Javier Espósito. Javier Espósito. ¿Tú conoces alguna familia de los espósitos por ahí? Ellos... La madre y el padre vivían por ahí. Sí. Pero ya ellos murieron ahí en Venezuela. Espósito ahí, hay varios. De la charca para abajo. Sí. Pero simplemente para decirte que era cantante y me grabó también canciones. El canario que ha vivido en la tierra de Bolívar. No podrá olvidarse nunca de esta tierra tan querida. Venezuela, tú sin duda, eres nuestra octava isla. Eres la segunda patria y parte de nuestras vidas. No, aquí. Recibiste a los canarios como si fueran tus hijos. Nos diste pan y trabajo, más bien estar y cobijo. Pero a cambio recibiste una raza honesta y buena. Que luchan mucho, trabajan por esta gran Venezuela. Pero tengo un gran dilema que no puedo resolver. Quisiera estar en Canarias y en Venezuela también. Porque una me vio nacer y la otra donde crecí. Canarias y Venezuela, las quiero con frenesí. El canario que ha vivido en la tierra de Bolívar. Y ahí viene, las quiero con frenesí. Esta tierra tan querida. Venezuela, tú sin duda, eres nuestra octava isla. Eres la segunda patria y parte de nuestras vidas. Las quiero con frenesí. Las quiero con frenesí. Canarias y Venezuela, yo las quiero con frenesí. Señora, señores, Manolín, el volquete. Un aplauso. Bueno, pues hoy con nosotros aquí, tantas veces que hemos hablado de ti. Bueno, los tenemos fuera, así que hacemos un alto nada más, para que después ellos entren y vamos. Si tú te quieres, tú te quieres. Si tú te quieres, tú te quieres. Venga, sigue. Vamos, ahora volvemos. Ahora volvemos.